En Uniminuto Bogotá Presencial somos más. Nuestros centros de operación Calle 80 y San Camilo en sus programas presenciales pasaron a formar una sola comunidad. Es por ello que, desde ahora, todos los trámites académicos los podrás realizar en los puntos de atención presenciales ubicados en el centro de operación Calle 80 y de manera virtual, consultando el nuevo espacio digital Tuilaú Conectados, visualizando el enlace de la descripción. Aquí te contamos dónde hace presencia Uniminuto en la ciudad de Bogotá con sus programas presenciales y que hacen parte de la rectoría Bogotá Presencial. Nuestra sede en Uniminuto se encuentra en distintas localidades de la capital del país, entre ellas Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Usaquén. Ahora, un dato importante. Para quienes asistimos a clases en el Centro de Operaciones San Camilo, antes acudíamos a un coordinador académico de nuestra unidad. Ahora tenemos a disposición un coordinador académico y un director del programa. Así es. Además, todos podemos dirigirnos a un mismo secretario académico o decano de la facultad, quienes estarán para ayudarnos. Recuerda que cada una de nuestras actividades que tenemos programadas, tanto en Calle 80 como en San Camilo, ya están disponibles para que puedas integrarte y participar. Si deseas hacer parte de los grupos representativos de Deporte y Cultura, talleres de formación, recibir atención en salud, atención psicológica, acompañamiento académico y demás servicios que ofrecemos desde nuestra rectoría, no dudes en contactarnos. Y para que tengas presente cómo se encuentran clasificados cada uno de nuestros programas académicos, te contamos que pasaron de estar en una unidad para integrarse en las seis facultades de la sede. Ciencias Empresariales, Ingeniería, Educación, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias de la Comunicación y Estudios Bíblicos, Pasturales y de Espiritualidad. No lo olvides, para que estés bien informado, te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba uniminuto bogotá presencial y en la página web www.uniminuto.edu barra inclinada rectoría guión bogotá guión presencial. Recuerda, Uniminuto Bogotá Presencial, una comunidad de aprendizaje.